Esto ya no es divertido, es triste Muy buenas a todos y feliz año 2021 a todo el mundo Joder, cuánto tiempo no nos veíamos desde el año pasado No, no puedo con estas bromas, en serio, qué asco Es que cada año la misma gilipollez Pero bueno, es verdad que algunos nos veían desde el año pasado, ¿no? Bueno, pero también hay algunos que nunca habían estado aquí Así que muy bienvenidos a todo el mundo Y bueno, pues aquí subo vídeos todos los días reaccionando También subo gameplays y también subo otras reacciones Pero bueno, pues básicamente que si os gusta os suscribáis Porque estamos en 19.000 suscriptores O sea, solo falta 1.000, en realidad menos Pero solo falta 1.000 para que lleguemos a esos 20.000 subs Así que por favor, por favor, suscribiros Porque aquí vais a encontrar diversión a montones No va a faltar nunca, así que os recomiendo mucho que os suscribáis Vamos allá con el nuevo regalo de Meme Random Que nos brinda este 2021 Que es un nuevo vídeo O sea, que es brutal Vamos a reaccionar a ello Que me lo habéis dicho muchas veces ¡Vamos allá! Tema de hoy, mi hijo no me abraza Desde que perdió los brazos ¡Hala, venga ya! ¡Joder! Pero, pero que es esto Feliz 2021, eh Feliz 2021 ¡Ah, que mamón! Algún día se te va a ofrecer, güey ¡Qué mamón! Hijo, ahora que has recibido tu primer sueldo ¡Ahorralo, eh! ¡Ahorralo! ¡Ahorralo! ¿No se os pasa que se os congüela este trozo de oreja? Ojalá sea la PlayStation 5 Ojalá sea la PlayStation 5 Pero hay un dios que todo lo ve Con amigos así, ¿pa' qué quiero enemigos? ¡Qué feo me parece esto! ¡Una conversación normal entre chicas! Diana Erba Güey, me preocupas ¿Por qué están cerrados los burdeles? Te quedaste sin trabajo Uy, el trabajo ese no era la misma letra, eh Igual me mantiene tu papá Mientras tanto, en los comentarios Hola, solo una corrección en el párrafo 5 Escribiste personas Todo lo demás es correcto Hola, profe Es para utilizar lenguaje inclusivo Bueno, estás reprobado por hacer este papá Es horrible Me oprime Solo verlo Oye, ¿y vamos a ser padres? Oh, tío, eso no puede ser bueno Creo que sí Oh, Dios Solo por eso quiero tener hijos Sí, sí, la ganas de ser padre, ve Sí, solo por eso ¡Hermosa! ¡Eh, la llama! El otro día salía el oso Echaba de menos a la llama Es la llama que mantiene nuestro amor vivo Lo ha flipado la tía 200 tamales a los médicos que le salvaron del COVID-19 ¡Wow! Shrek, hoy salvaré mi deuda En una relación con Camila ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Póngame la canción Es una magia Felicidades, sobrinos Aquí construiremos una ciudad Donde podamos vivir libres O para hacer cuerdas y mantas Y casarnos con nuestras primas A ver, escúchame Aquí hay algo sospechoso No acepto solicitudes sin foto de perfil Si a usted no le gusta su cara A mí menos O sea ¿Qué me están diciendo? ¡Freo! Chicos, quiero mostrarles mi nueva creación Un nuevo dibujo Opiniones Sean serios ¿Qué pedo? ¿Qué pedales? ¿Qué jais? ¿Qué rollo? Mientras tanto en los comentarios ¿Qué quién soy? Soy el hombre araña Al 8 ¿Qué quién soy? Soy el hombre crico Regalicen la moto El duende verde lo hizo Yo no tuve nada que ver Eh, pues eso está clavado, eh Y yo no tuve nada que ver Atrapa a los tigres Ven por el crico Eso sí que no está muy bien, eh Ese sí que no está muy bien Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Un buen crico Conlleva una gran felicidad ¡Qué buena! Déjame adivinar Crico Peter Mataste a mi padre Peter ¡No! ¡Drogaste a mi padre! ¡No! ¡Me lo dice la moto! ¡Qué cabrón! Se te va el tren, araña Se te va el crico Ahora sí, ¿no? Ahora sí No quiero ver lo que fuma este tip ¡Shh! ¡Hombre, Oscar! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¿Qué está pasando? ¿Qué ha puesto el meme de la miniatura en el vídeo? ¡Saca la Santa Biblia! ¡La Santa Biblia, chicos! ¡Llamen al exorcista! ¡Saquen el rosario! ¡Saquen el cuerpo! ¡Saquen el cuerpo! ¡Por el cuerpo! Yo también he hablado en lenguaje inclusivo Ha dicho cuerpo Que sencillo Obtuvo la prueba De que no estamos solos En el universo Y en otras noticias noticiosas Bien noticiadas ¡Venga siempre, se la intenta Y así pronto tú paras ¡Aaah! ¡Súo todo con amor! ¡Corre! 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 Esto os va a gustar Lo siento por pausar el vídeo Pero dicen que van a sacar un spray Que te lo pones en la boca A mí, yo me conformaría con Durante dos horas No llevar mascarilla Pues te lo pones otra vez Y ya está Joder Sería un invento increíble ¡Ay, ay! Su nivel de coronavirus ¡Jajaja! Chicos, por fin me llegó Mi coleccionable del hombre araña ¡Edición limitada! ¿También tiene clique? ¡Uy! ¡Hala! ¡Qué genial! ¡Edición Endgame! ¡Qué genial! ¡Ay, me cagué! Una vez vi un libro que se llamaba Cómo eliminar el 50% de tus problemas Así que compré dos libros ¡Jajajaja! ¡Qué estupidez! La parte de mi cuerpo que más me gusta es Mi cerebro ¿Qué cerebro? ¿Hubieras leído el libro? Dos veces, pues sí Aquí tenemos un pendejaurus Pues la verdad es que también es verdad Daniel Parra En internet todos tenemos libertad de expresión Sí, sí, sí ¡Oh, sí! Sí, sí, sí Sí, sí, sí No puedes publicar Ni comentar Ni comentar Durante 24 horas Esta publicación Infirge las normas Hay que salir Crees que después de llorar días Sufrir por ti Voy a salir contigo Sí Bueno, me baño a mis amigos Sí, vámonos Bueno, bueno Valórate, papi Valórate Todo por un mundo mejor Ni uno más ¿Qué haces? Nada jugando Aquí Contigo Uuuuuh Uuuuh Laura, mi marido me engaña Con esa cara cualquiera te puede... ¡Aaah! Miguelito El que te ofrece droga No es un amigo Recuérdalo Recuérdalo Nachito Cross Es un vendedor Sí, claro Tiene sentido Tiene sentido No confundas No confundas Es una magia Una cifra Una cifra Llora de felicidad Al ser alimentado por una mujer ¡Sososí con las patas! ¡Ala! 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 ¡Qué sad y qué feliz al mismo tiempo! ¡Ja, ja, ja! Estoy así ahora mismo, yo Que la mota te acompañe ¡Ja, ja, 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 ja! Dios, ¿qué le ha pasado a este pobre hombre? ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Dios! ¡Mi sobrinita de 5 años Del venado azul En mi camisa Y dice Ese es un venado macho Yo aprovecho la oportunidad para decir O también puede ser una hembra A las chicas también les puede gustar el azul ¡Pues sí, güey! ¡No mames! Ella se me queda viendo Y luego dice Es un macho Porque tiene cuernos ¡Ja, ja, 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 ja! Hasta todas son iguales ¡Quinte, bienvenido a los universitarios de una vez! ¡Ja, ja, 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 ja! Tienes toda la maldita razón Mujer de 22 años Una vez vio un niño llorando Le pregunté dónde Por cierto, hago hincapié en lo de hashtag Así son todas Porque si tiene cuernos es un macho Porque las hembras siempre les ponen los... Estaban sus papás Y lloró más fuerte Amo trabajar en el orfanato ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? Tal vez ese chiste es demasiado moderno para ustedes Un poco bestia Un poco bestia Vamos con el meme final Que me voy ¿A dónde? A sacar la perra ¿Cuál perra? La perra que llevo adentro Lo dejaremos por aquí Lo dejaremos por aquí Porque eso ha sido bastante horrible Recordad que subo vídeos todos los días Y que tenéis un montón de vídeos más que podéis ver Tengo una lista de reproducción con todas las reacciones Así que... Podéis entrar ahí Y pasaros la vida Si queréis